Conocedores de su alto espíritu y verdadera fe cristiana, la Huacotu Alto invita a las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe del 20 al 22 de noviembre del 2015. Vengan, visiten nuestro santuario de la Virgen de Guadalupe. Las puertas están abiertas para celebrar juntos estas fiestas que se hacen a nivel nacional con la Virgen de Guadalupe. Viernes 20 de noviembre, 19 horas cierre de la novena en la capilla de la comunidad. 20 horas artistas bolivarenses cantan a la Virgen de Guadalupe. 21 horas presentación del grupo folclórico Arumay. Sábado 21 de noviembre, 14 horas recorrido de la Virgen de Guadalupe por las calles de la ciudad de Guaranda. 18 horas con 30 llegada de la Virgen a la comunidad. 20 horas misa de vísperas y quema de chamisas y juegos pirotécnicos. 21 horas gran y canelazo bailable. Domingo 22 de noviembre. 10 horas presentación de canes allestrados. 12 horas celebración de la Santa Eucaristía. 13 horas el programa especial con las autoridades, devotos y priostes. 14 horas cierre de las festividades. La Virgen llega más o menos hace unos 18 años. Tuve la oportunidad de visitar la Ciudad de México. Fuimos al encuentro del Papa Juan Pablo II. Y de ahí pues traté de conseguirme el cuadro de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me traje el cuadrito. Y desde ese momento que hemos traído el cuadrito, pues gracias a la directiva, a la comuna mismo que me apoyaron para hacer una fiestacita. Entonces se comenzó a hacer la fiestacita con el cuadrito. Pero después hemos tratado de buscar mejor embulto. Ahora tenemos embulto ya algunos años. Año tras año esta comunidad ha estado saliendo en alto. Esto no es el nombre, sobre todo por la fe que muchos compañeros tienen, nos visitan. Y por esa razón nosotros hemos estado trabajando duro para que año tras año se vea el cambio, el real, se hace en nuestra comunidad. Informa Ángel García.